Vale, el pick se van para los interesados Menos mal que este pago ha baneado a Ades de último Porque no quería jugar con Con un Janus contra Ades Porque Uff Pero bueno, eso Lo he dicho Que el problema sigue siendo Cuando un equipo va mal ¿A quién echas? ¿A los jugadores o al entrenador? Que yo entiendo que hay Que hay algunos jugadores y tal Que es el Bueno, por ejemplo Guardiola se limpió Ronaldinho, Deco, no sé qué No sé cuánto vale Pero cuando un equipo va mal ¿Qué le han echado a Xavi? ¿Le han quitado a los que él no quería que siguieran? Yo qué sé, me los invento Lewandowski, Gabi, Pedri Por ejemplo No, la han largado Pichas, ¿por qué cojones? El pedazo de muerto Del Chisam sigue en Sigue tomando decisiones Que no puede ser, brother Que es que te está llevando a la ruina al juego Te está llevando a la ruina al juego Si no es que este ya es la ruina, ¿sabes? Es lo que hay Yo no hubiese echado a Bueno, a ver Algunos seguramente habría que haber Habría que haber echado antes El caso es que Hay otros que Pues no sé Por ejemplo el de Tina Me ha sorprendido bastante que la echaran a ella Teniendo en cuenta que Desde fuera por lo menos Parecía como una de las De las únicas que trabajaba Así que Ese por ejemplo Me sorprendió Luego hay otros que Nadie sabe quiénes son Y que Seguramente se estarían tocando los cojones No te digo que Todos los despidos hayan sido Hostia, espérate Que aquí hay un tío que se está riendo en mi cara Aquí hay un individuo que se está riendo en mi cara No lo voy a matar Y el pavo tiene el red Pasó a boxearlo en Surtur Así que Le robamos eso Y donete El chaval de 24 años Que es senior En análisis de datos ¿Qué era? Eso no lo han despedido por lo que sea Sí, seguramente haya Demasiada gente chupando del bote Vale, nice chup Qué pena Pensaba que subiría nivel 6 aquí Debo haber perdido algún mini o algo Soy yo, el juego se escucha muy bajo Yo no he tocado nada A ver Sí, que ahí lo puedo subir un poquillo A ver Eh... Game Mierda Ahora no puedo Un momentito Quiero pokearlo Esto no sé si me lo voy a llevar yo Los cojones Me he llevado Vale, buen hit Voy a limpiar la wave Tío El pavo este Se ha metido en la ulti Y no le ha contado el hit como la ulti Hola Me han estafado, ¿no? Me han estafado ahí, ¿no? O sea, el pavo ha ulteado para esquivar mi ulti Pero ulteando O sea, pero... El pavo ha blinqueado para esquivar mi ulti Pero blinqueando se ha metido en mi ulti Y no lo ha contado, ¿no? ¿Qué cojones ha sido eso? Ha sido muy raro, ¿no? Va a pillar cofres Creo que el tío no venga Vale, bien Supongo que el tío Debería estar activo para el red Vale, bien Esto sí o sí se lo robo yo Voy a ultrar fuera Pero ya que estoy le hago el daño Sinceramente No veo como el tío este Puede ganar el matchup A no ser que juegue Extremadamente bien Y yo extremadamente mal Que bueno, siempre La posibilidad siempre está ahí Vale, bien Oh, mierda Me ha jodido haber tirado ese 2 Exacto Porque ahora no voy a tener Mana para defender esto Fuck Qué mal Coño ¿Qué me ha ido a esa wave? El tío va a caer Supongo que me dará el mana Dentro de poco Para tirar el 2 Y así me pillo ya Full breastplate He hecho de menos El Janus Attack Speed Dios ¿Qué quieres que te diga? Lo he hecho de menos Vale Voy a pillarme el libro Ahora, creo Porque es que Libro, Divine, Tauti Y Obsidian Supongo, ¿no? O me paso de cooldown Con eso De cooldown De penetración No sé Tumor a lo mejor Me renta más No dijiste que voy a tocar a Twitch Lo voy a hacer mañana Porque quiero grabar Todos los vídeos que pueda Y a lo mejor mañana No juego duels Que tampoco quiero tener 28 millones de vídeos ahí Esperando para ser editados Hoy tengo que editar Bueno, editar Me edito una mierda Vale, perfecto Que no es jugar Y que se suban solos ¿Sabes? Tengo que descargarme el ball Los tengo que rendizar No sé cuánto Que no tardo mucho Pero Por lo menos Una hora y media O un par de horas Y que Tengo que echarle Para hacer 8 vídeos así A ver si me da para tirar esto Supongo que me da para huir El tío va a perder la torre No, no ha perdido la torre Porque mis minions son deficientes Vale Le gastamos el Gengis Vale, sí Sí que lo ha perdido al final Ok, bien Pues Vamos a pegar el librito Ahora al 2 Y A ver si podemos Pelear a ese red De momento El tío no me quita suficiente Como para Poder defender el red Hago así Y ya está Y el tío no me quita una mierda Y me puedo ir andando Tan tranquilo Luego en late No podré hacer eso Evidentemente Así que tampoco Me quiero acostumbrar A estar haciéndolo ahora Todo el rato Que luego me voy a morir Vamos a vaquear ya Y de hecho Voy a pillar el libro ya Esto da pen Ah, no, no No da Pensaba que daba pen De base Joder Se me ha quedado A uno de vida Loquete Vale, buen daño Perfecto Ya Yo sabía que no me iba a dar el daño Con el Con el hit del 1-3 Pero O sea, del 1-2 Perdón Pero 100% El pau iba a ultear Para intentar huir Y ahí sí que me daba 100% el daño Con el 2 No sé si el tío Tiene blink Ah, pues no Ha decidido ultear Antes que blinquear Me quiero quedar Este blue La verdad Muy bien Ahí le quedamos bien El 1 No sé si me voy a morir Vale, buen yuca Ahí al 2 Y me piro Eh, voy a pillarme Voy a pillarme El divines Supongo No es hacerme un poli En verdad No estoy seguro No sé si le puedo tirar El fénix Sin hacerme el fire No me quiero hacer El fire tampoco Creo Porque no hay muchas paredes Para huir A no ser que ulte Y me vaya de aquí A aquí Pero Creo que prefiero pegarle Y ya De normal Bueno Si viene de daño No está mal Voy a hacerlo Voy a hacerlo otra vez La verdad Espero que no se cure demasiado No sé cuánto se cura Creo que se cura 6 Al segundo O algo así ¿No? Pero bueno Me iba a vaciar Y me iba a ir A pillar el red Así que Vale, buen poke ahí Necesito la pen ya Estuvo bien ahí La verdad La verdad Que ya me está quitando Bastante con el 1 No me debo dejar pegar Tan Tan a lo loco Vale Ay Dios mío Me va a obligar A gastar ahí La ulti A ver cuánto le quito A esto Una mierda Al final Lo que le he quitado Antes no me ha servido Para nada Pero bueno Tampoco tenía otra cosa Que hacer Voy a pillarme la tauti Antes que el obsidian Está complicadete Porque él lo que va a hacer Es pillar más daño Y yo tampoco Es que lo vaya A one shotear a él Él sí me puede One shotear a mí Pero es que tampoco Me he podido hacer El fire Porque le quito Muy poco Creo Voy a comprobar A ver cuánto le quito Pero Es que Ni me apetece La verdad Le quito Muy poco Al tío Necesito La pen Ya En cuanto Pierda El red No necesito Me puedo tirar El tidón También Tenía toda la cara De blinkearme Allá lleva La serrate For sure A nice yuk Vámonos Voy a pillar La poti A ver cuánto le quito Con la poti Creo que no se ponga Tirar la torre Ahora Tengo que Blinkear Aquí atrás Se nota La poti Se nota Bastante La poti No sé por qué Ha hecho esa mierda A ver si Si le puedo chasar Aquí a muerte Joder Perfecto Con lo bien Que le había hecho Tío Y he tirado El dos Al carajo En fin Supongo Que podré Finiciar El fénix Sin necesidad De la De la vaina Esa No vas a overcapear Si Estaba pensando En pillarme La El poli En vez del obsidian Pero No estoy seguro O sea A ver Esto me da 20 Pero es que Esto no me da Esto no me da 20 ¿No? Me da 10 O sea Todavía me faltan 10 Claro Normalmente irías Con mirding Para completar Pero bueno Yo creo que Me sale worth Pillarme el poli ¿No? Porque está claro Que no le voy a terminar La partida Antes de Que salga El siguiente Fénix Y Y Y me viene bien Para hacer el combo Entero y demás Oh Que cagada Que tiene bits Vale Bien 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 Lo han matado Los minions Menos mal Pensaba que lo mataban Los minions Pero cuando el tío Se ha 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 Ulteado Pensaba que se iba a ir Ya para arriba Menos mal Tío Menos mal Que me ha dado El daño A mi no se que me ha matado Supongo que un hit Del Del 1 O algo Que se me ha escapado Por ahí La verdad que este fatal Y me parece una compra De mierda Yo creo que lo que tiene que hacer Es Eh Yo creo que le vendría Muy bien una winger Por ejemplo Para chashearme Como un pedazo de imbécil Con el Con el 3 Y en cuanto me dé el 2 Me muero O sea Debería hacer eso Debería centrarse en Willlear Para matarme con el 2 Pero bueno Por cualquier razón No lo está haciendo Vamos a Vamos a ver Cuanto le quito Llaves ahora Uff No le quito nada Eh No le quito Una mierda Pero bueno Lo pillo Para el sustain A ver si Tiene que blinquear la cara Está bien Ya se nota El fatalis Mira cuando le quito al titán Bueno No he esperado No he esperado a que el tío Fuera a vender el fénix Por el Ah no Madre mía Eso me viene muy bien Porque ahora pillo yo mi red Me puedo baquear Y me da para el poli Perfecto Vámonos Vamos a pillar Full poli Y me voy a pillar Un guarder low Por si acaso El pago me quiere Echarse ahora a muerte Para por si Voy a hacer Oh Fuck No me hago tiempo A tirarle el uno En el suelo Tío Que pena No he esperado Que se fuera a tirar El bispa Al el low Lo digo porque Tenía bastantes posibilidades De Ha tenido otras posibilidades De hacerlo durante la partida Creo Que le hubieran venido bien Y tampoco me he esperado Ese ancile Tío Me ha puteado ahí Se la ha comprado El tío Porque no me he dado cuenta Pero bueno Eso ha sido Ha sido Una muy mala play La verdad Ha sido Una muy mala play Por mi parte Pero Pero bueno Es que el tío Con el genji Y tal Tiene muy poquillo Esto también da cool Aunque está down ¿No? Ah no Da power Da power Vale vale Bueno Ahora tenemos El breathplate este Cuando volteamos Le quitamos Le quitamos Daño de básicos Y ha sido Muy buena play Por su parte Holdearme esa esquina No me lo he esperado Para nada La verdad Pero bueno Es lo que es A ver si le puedo Crear presión Ya ahora por aquí No sé si el tío Me va a blinkar En la cara ahora Bien Se ha notado Muchísimo El breathplate este Quería comprobar Quería comprobar Cuánto me quitaba Porque ahí me iba a salvar Sí o sí Pero se ha notado muchísimo Muy buena Muy buena decisión También el poli La verdad Aunque seguramente El obsidian Teniendo en cuenta Que se ha comprado Un ancile Y el zone cutting Bueno ¿Está un cati Le da defensas mágicas? ¿O simplemente Le da físicas Y quita power físico? O sea Quita defensas físicas No estoy seguro La verdad Bueno Hubiese sido Una buena opción También en vez De la tauti Y luego el poli Pero bueno Bien jugado En general Así que GG Siguiente Pick Que es Un Una jingway Ok